¿Vale la pena comprar Builderol en este 2023? Pues de eso estaremos hablando en este video. Para que tengas una muy buena información, puedas tomar muy buenas decisiones basados en tres aspectos que ya les vamos a contar a continuación de cuáles se tratan. Vane, ¿cómo estás? Excelente, Jota. Y vámonos de una a lo que venimos. Bueno, tres elementos. Precio, robustez y facilidad de uso. Son los más importantes, ¿ok? Uno sin el otro no logra cuadrar. Y verdaderamente para hacer negocios necesitamos tener en cuenta esas tres variables. Bien, el precio lo vamos a dejar para el final. Arranquemos o iniciemos con lo importante, con lo que es la esencia de la herramienta para hacer nuestros negocios. Vane, todos necesitamos herramientas. Si estamos en el tema digital, necesitamos sí o sí contar con unas herramientas en cada momento de contacto con nuestro cliente. Cuando ellos entran con nosotros, lo primero que ven es nuestro sitio web, nuestra página web. Y es lo que nos permite empezar esa primera comunicación. Bien. Entonces, el primer elemento, súper clave, tenerlo presente, es el creador de sitios o de páginas de aterrizaje donde se va a mostrar la oferta. ¿Cuál sería el segundo elemento? Otro de los elementos que también necesitamos es la parte de email marketing. La de email marketing es la que nos permite hacer un correcto seguimiento a estas personas o a estos prospectos que van a llegar a nuestro sitio web y a través de un formulario van a dejar toda esta información. Con esta información que van a dejar en el formulario, vas a empezar a construir uno de los activos digitales más importante para tu negocio digital y es la base de contactos o la lista de contactos. Con estos correos electrónicos a través del email marketing, pues vas a poder hacerle una serie de seguimiento y nutrición a tus prospectos o a tus clientes. Si son prospectos, pues los vas a poder nutrir para que finalmente lleguen a la compra y se genere esa conversión que tú estás esperando. Y si ya son clientes, pues vas a poder también hacer una campaña de seguimiento para mostrarle nuevos productos, ofertas por ser clientes especiales y demás. Así que esta es otra de las herramientas fundamentales para nuestro negocio. Cada una de estas herramientas tiene un propósito y esto es lo más importante. Y tener en cuenta que cumpla con el objetivo para la cual fue creada hace la diferencia. Sin esto no vamos a poder comunicarnos inicialmente con las personas y vamos a perder el contacto para cumplir el objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo o cuál es tu objetivo puntualmente? Las ventas, la consecución de clientes, la posibilidad de hacer negocios digitales. No importa en cuál nicho te encuentras, si estás comercializando tus productos o tus servicios, si estás vendiendo productos digitales, los afiliados a través de Hotmart, si estás trabajando a través de marketing multinivel o network marketing. Bien, personas que están ofreciendo sus ofertas, sus propuestas, sus servicios, bien, en sus productos abarca absolutamente todo esto. Y es importante en cada momento tener una herramienta. ¿Cuál es otra herramienta que nos parece a nosotros súper importante y que en este momento no es por capricho? Es que es coyuntural. La de WhatsApp. Bien, la herramienta de WhatsApp me permite a mí, además de la herramienta de email marketing, la herramienta de WhatsApp me permite un contacto directo con las personas. Este contacto hace definitivamente que las cosas cambien. ¿Por qué? Porque yo ya voy a tener la posibilidad de solucionar rápidamente las inquietudes, las problemáticas y lo que esté afectando con respecto al comportamiento del cliente en cuanto al producto o servicio que yo estoy ofreciendo. Y tengo la posibilidad de cerrarlos. Y sobre todo, si tengo posibilidad de automatizar esto muchísimo, muchísimo mejor. Van tres herramientas y hay una cuarta que tú siempre sugieres, sobre todo para quienes están trabajando en temas de servicio, no psicólogos y todo este tema. Mira, servicios, pero también para cualquier cosa que estamos haciendo. Si están en multinivel, en network marketing, necesitan también estar generando prospectos, pero en lugar de lo que vamos a hacer con esta herramienta es optimizar el tiempo, porque en lugar de que tú tengas que estar llamando para ver si esa persona puede reunirse contigo y hacer ese agendamiento, pues está la herramienta precisamente de Booking, que es la que nos permite hacer la gestión como tal de mi espacio, de mi agenda para que las personas, una vez que pasen por mi sitio web, una vez que ya dejen sus datos de contacto, ya puedan mirar, les gustó, les interesó lo que había en el sitio. Ok, yo quiero más información. vayan directamente a esa página donde va a estar el calendario y van a poder hacer ese agendamiento. Ya hay un interés de esa persona y no vas a ser tú quien va a estar detrás de tus prospectos. Así que me parece fundamental en todo este proceso. Ahora, tú mencionabas algo muy importante, Jota, respecto al tema de las automatizaciones, porque hay muchas personas que dicen, ok, pero si yo estoy en este tipo de negocios, yo no podría hacerlo de forma manual, sin necesidad de tener que utilizar este tipo de herramientas. Lo podrías hacer, pero es que estamos en una época donde definitivamente hay ya mucha competencia, hay muchas personas que ya decidieron entrar a internet porque quieren aumentar sus ingresos y entienden que ya las barreras geográficas no, ya no son esas barreras. Ya a través de internet podemos romperlas. ¿Y qué pasa? Si tenemos una plataforma donde podemos tener todas estas herramientas de tener nuestro negocio digital, vamos a poder automatizar procesos y vamos a poder llegar a muchísimos más prospectos de lo que podrías hacer de forma manual. ¿Cuántas personas podrías tú contactar de forma manual en un día? ¿Ocho personas? ¿12 personas? Ahora imagínate hacer esto de forma automatizada. Vas a llegar a miles de personas y vas a utilizar tu tiempo y por ende, vas a lograr mejorar también tus ingresos. Esto que acaba de decir, Vane, hace parte del ejercicio de buscar una herramienta de nuevo que se oriente hacia el objetivo. Hablamos de la solidez, de la robustez, del propósito de cada uno de sus elementos para que se cumpla lo que queremos nosotros con todo el ejercicio de los modelos digitales. Si no tenemos esto en cuenta, pues va a pasar lo que mencionó Vane, que si nosotros no lo hacemos, alguien si está dispuesto a hacerlo. ¿Sí? Puede ser tu competencia, puede ser, no sé, cualquier otra persona que sí entienda el beneficio de optimizar el tiempo para conseguir los resultados. Entonces, te mencionamos cuatro herramientas y te queremos mostrar en qué punto está en este momento Builderol, porque eso, con esa pregunta iniciamos. ¿Vale o no la pena en este 2023? Pues bueno, vamos directamente a mirar ya sobre la, sobre la, sobre la herramienta. ¿Cuáles son? Digamos que esas características que en este momento tiene esta suite de marketing digital. Bien. Una herramienta para construir los sitios, que es esta que te estábamos hablando, que se llama el Builderol Website Builder. Una herramienta para gestionar los correos electrónicos que se llama Mail Inbox 5. Increíble herramienta para poder trabajar todas las automatizaciones de mensajes. Bien. Hay otra herramienta que mencionamos que se llama WhatsApp Launch Manager. En este caso, su funcionalidad es manejar grupos. cuando estamos trabajando lanzamientos o cuando queremos llevar a las personas previo a la preparación de un taller que vayas a editar porque la trabajaste desde la captura en una página. Bien. Y llevaste a tus usuarios y allí vas a comunicarle toda la información. Bien. Esta es una opción de WhatsApp, pero la otra que te mencionaba está relacionada también con la automatización de mensajes a través de WhatsApp, que también está aquí. Y la cuarta que mencionó, Vane, que es esta de Booking. La de Booking es súper buena. ¿En qué sentido? Como te mencionaba, Vane, en que inmediatamente tú ya puedes cobrar por el servicio para generar un agendamiento y de esta manera empezar a monetizar todo lo que estás haciendo. Estas herramientas son cuatro de las más de 40 que tiene Builderol. Esto es súper importante. Aquí estoy solamente mencionando algunas, pero si ves en esta barra de acá, pues vamos a tener herramientas, constructores, correo electrónico, diseño web, bien, otras herramientas que tenemos allí para trabajar. No queremos entrar en los detalles porque se nos va, mejor dicho, un video de ocho horas explicando cada una de estas herramientas. Pero cuenta con lo que necesitas para que tu negocio finalmente pueda avanzar y verdaderamente conseguir los objetivos de venta. Bien, eso es dentro de, digamos que dentro de lo importante a tener en cuenta en este tipo de ejercicios y por qué Builderol puntualmente cuenta con unas herramientas bien robustas para cumplir el objetivo de lo que estamos buscando en ventas. Así es, así que son más de 40 herramientas, pero más allá de las 40, que sin duda son unas grandes herramientas para implementar en nuestros negocios. Cuatro, te mostramos cuatro de las que para nosotros han sido indispensables en todo este proceso durante dos, más de dos años que venimos trabajando en esta plataforma y que ha sido el soporte para nuestro negocio digital, porque todo está allí. Y sobre todo, Jota, acá también es importante resaltar lo fácil de usar. Es el tercer punto. Vayamos a ese punto, Ahorita que lo tocas así, iniciamos con la robustez, te acabamos de mostrar cuáles son las herramientas que necesitas para tu negocio, cuáles son las que te está ofreciendo Builderol y cómo se integran entre ellas. Vale, esto que acabas de mencionar de lo fácil de usar, ¿por qué no nos compartes tu pantalla? Mientras vas ajustando acá para que yo te la pueda habilitar. Y miramos por qué lo fácil también hace la diferencia en este orden de ideas. Voy a agregar tu pantalla. Aquí ya está. Cómo Builderol nos facilita la vida para lograr los objetivos. Exacto. Quiero mostrarles lo sencillo que es utilizar esta plataforma. Voy a partir de algo que ya hemos creado y que en un momento te vamos a estar hablando, pero quiero que veas lo intuitivo y lo sencillo que es precisamente crear todo tu modelo de negocio a través de Builderol. No vas a tener que aprender o largos procesos de aprendizaje que quizás nos ha pasado con otro tipo de plataformas donde ese costo por poder manejar la plataforma ha hecho que se retrasen estos procesos. Así que quiero mostrarte en este caso cómo nosotros hemos hecho y hemos puesto a jugar a favor precisamente esta plataforma de Builderol. Acá yo tengo un diseño de una plantilla y nada más quiero mostrarte cómo es de fácil. Si hay otra persona que ya tiene un diseño de una plantilla y yo lo necesito, ¿cómo es este proceso? Entonces aquí la vamos a ver. Espérame. Y va acá. Aquí te voy a mostrar cómo con dos clics nos podemos llevar una plantilla de otra persona que nos esté compartiendo. Yo acá simplemente le voy a dar clic en descargar. Espérame. Estas plantillas, solamente para aclarar algo, estas plantillas ya están diseñadas, ya están listas básicamente para descargar y lo que acabaste de hacer precisamente es llevarla a tu cuenta, esa plantilla que ya está lista para usar. Exactamente. Al final te vamos a estar mostrando de dónde traemos todas estas plantillas y a las cuales tú también vas a acceder. Quiero mostrarte lo fácil que es manejar el constructor de Builderol en este caso. Y mira que en dos clics ahí ya solamente dije que quiero esta plantilla que me dice cuál es el nombre, de qué cuenta viene, a qué cuenta va. Le doy clic en confirmar y con estos dos clics ya me he llevado una plantilla de otra persona, de otra cuenta a mi cuenta para que yo la pueda utilizar y la pueda modificar de acuerdo a lo que yo quiero. Entonces, aquí simplemente accedemos a esa página, al editor como tal ya de Builderol para empezar a hacer las modificaciones pertinentes. En este caso, hay plantillas que tú simplemente, y te vamos a hablar en un momento de qué son estas plantillas, pero perfectamente tú puedes coger cualquier diseño de los que tenemos allí y simplemente llevártelo a tu cuenta y adaptarlo de acuerdo al producto o servicio que tú estés ofreciendo en este momento. Entonces, mira, aquí ya estoy en el editor de Builderol y aquí ya está toda la estructura montada. Nosotros te la entregamos todo y lo único que tú vas a tener que hacer es darle doble clic y empezar a hacer los cambios de los textos o de las imágenes de lo que tú quieres. Acá yo puedo modificar este texto. Si te das cuenta, solo selecciono y voy a colocar acá. Acá va la promesa de mi producto. Y simplemente tú vas reemplazando lo que quieras reemplazar. Acá puedes cambiar el botón, le colocas el enlace hacia dónde lo vas a llevar. Acá colocas esa URL y ya mira lo sencillo que es. Ahora, si hay algún elemento que no te gusta, no, man, es que no me gusta el video ahí. ¿Qué hago? A mí me gustaría que estuviera así al otro costado. Mira, solamente haces esto, arrastrar y soltar. No vas a tener esos dolores de cabeza de pronto que nos pasaba en otro tipo de constructores de ¡Ay! Es que son filas, son columnas. A mí es algo que me ha pasado y es algo de lo que expreso mucho porque a mí sí me frustraba ese tema de que me tenía que acomodar a filas y columnas. Aquí con Builderol no lo tenemos que hacer. Yo acomodo donde yo quiera y listo. Eso es. Es súper fácil. Ahora, adicionalmente y de rapidez, si con esta estructura hay algo adicional que no está y que tú quieras agregar, simplemente te vienes a la parte de los elementos que tiene Builderol y aquí vas a encontrar todo lo que tú puedes agregar. Menús, acordeones, puedes agregar el booking para el tema del agendamiento, formularios de contacto, imágenes, galerías. Mira, acá está absolutamente todo lo que tú necesitas y que simplemente dándole clic a lo que necesitas, arrastrar y soltar y ya te llevas ese elemento para que lo tengas dentro de tu sitio. Y listo, y le damos a guardar y ya lo tenemos. ¿Qué tal esto, Jota? ¿No es muy sencillo manejar? Mira, este es uno de esos temas que precisamente soluciona uno de los peros que muchas personas que están en su proceso de construcción de su negocio digital inmediatamente queda resuelto. Ya aquí, si sabes manejar, te lo voy a comparar así. Si tú sabes utilizar Word, si tú sabes trabajar este tipo de aplicaciones donde estás acostumbrado a arrastrar y soltar, Builderol va a ser esa herramienta que a nivel de facilidad te va a permitir plasmar tu negocio de una forma muy estratégica, muy inteligente y muy fácil todo lo que estás necesitando para conectar con el cliente que estás necesitando. Eso es lo más importante, ¿bien? Entonces, tenemos las herramientas, tenemos la facilidad. Acá partimos, por supuesto, de una serie de plantillas que tenemos prediseñadas, que hemos creado previamente con el fin de ayudar en ese proceso, digamos que de hacer las cosas un poco más sencillas, ¿no? Yo creo que hicimos un buen equipo con Builderol en este caso porque Builderol nos está suministrando las herramientas que necesitamos como marketers para poder tener nuestro negocio digital y nosotros nos encargamos de agregarle ese valor para cada uno de ustedes con el fin de facilitarles y acortarles aún más esa curva de aprendizaje porque nosotros también pasamos por ahí. Nosotros también tuvimos que entrar desde cero a esta plataforma y aunque es mucho más corto esa curva de aprendizaje en comparación con otras porque está todo en una sola y esas integraciones son muchísimo más fácil cuando tú quieres vincular tu sitio web con el autoresponder para que se capturen todos los datos, cuando quieres agregar los temas de WhatsApp, cuando quieres agregar agendamiento. Todo esto va a ser muy sencillo. ¿Por qué? Porque está dentro de una misma plataforma. Entonces, nosotros quisimos agregarle ese valor dando precisamente, acortando más esa curva. ¿Cómo? Creando más de 1.200 sistemas de ventas, que es lo que Jota te va a mostrar en un momento, pero adicional a eso, también entendimos que parte de lo que a veces nos frustra cuando estamos en ese proceso es que no tenemos a quién preguntarle, no tenemos a quién acudir y decir, oye, estoy tratando de hacer esto en la plataforma pero no me funciona o no me sale o no sé cómo hacerlo, pues bien, nosotros entendimos esos dolores por los cuales pasamos y quisimos plasmarlo a través de lo que Jota te está mostrando en este momento. ¿Qué es, Jota? Mira, Reto Vende24 es una apuesta para ayudar en esos procesos iniciales para quienes están trabajando en la comercialización, para este caso, en este caso de productos digitales, quienes están trabajando en Hotmart, esta termina siendo una de las mejores soluciones que existen en el mercado para sacarle todo el provecho y el potencial a Builderol. ¿Por qué? Porque aquí básicamente, como mencionaba Vani, nosotros hemos creado una serie de servicios que están incluidos dentro de la compra de Builderol con nuestros enlaces. Bien, simplemente quiero hacer esa aclaración. Más de 1,200 sistemas de ventas listos. Tenemos un acceso a un laboratorio de marketing donde nosotros estamos compartiendo una serie de contenidos muy valiosos que a nivel de conocimiento te van a entregar el contexto necesario para moverte en todo este tema. Tenemos un canal privado de Telegram donde tenemos un equipo de soporte siempre disponible a contestar todo lo que se te va presentando con el uso de la plataforma. Y tenemos un equipo de desarrollo web que en este caso presta los servicios para quienes están entrando por primera vez entregando cuatro plantillas disponibles de cualquier producto de Hotmart que no esté en nuestros más de 1,200 sistemas y que ellos necesitan para que sea hecho por nuestro equipo de desarrolladores. Pero de entrada, tú ya tienes 1,200 sistemas. Entonces, ¿qué puedes hacer con todo este ejercicio? Con todo este ejercicio, pues básicamente aprovecharte de el tipo de plantilla que funcione para tu negocio y lo utilices. O si estás promoviendo ya un producto de Hotmart simplemente como te mostró Bane, par de clics y ya lo tienes disponible en tu plataforma. ¿Qué vas a tener que cambiar? Los diferentes enlaces. Pero todo eso te lo mostramos en el laboratorio de marketing digital. ¿Cómo tienes que cambiar los enlaces? ¿Cómo puedes modificar una plantilla? ¿Cómo puedes agregar elementos? ¿Cómo la puedes personalizar para hacer que todo esto valga la pena y que se convierta verdaderamente en un apoyo? ¿En qué? En tiempo. Bien, en tiempo. Y ese tiempo que lo vas a poder transformar en dinero porque finalmente no eres tú el que lo está haciendo, sino somos nosotros. ¿Cuánto puedes empezar? ¿Cuánto tardas en tratar de hacer que las cosas te funcionen para poder montar tu negocio y que ya esté disponible? A veces pasan 15 días, un mes y tú no has arrancado. Aquí te estoy diciendo, o te estamos diciendo, que en 24 horas o menos tú vas a poder acceder a este ejercicio teniendo todos estos recursos. ¿Bien? Eso es lo más importante con respecto a eso. Exacto. Y ahora para cerrar ya este trío de información muy valiosa respecto a Builderol, vamos a cerrar con un broche de oro que fue por la primera que mencionó Jota y es respecto al precio. Ya viste todo, todo el potencial que tiene esta plataforma, todo lo que puedes hacer dentro de ella para optimizar tu negocio digital. Ahora queremos mostrarte el valor por el cual vas a poder acceder a esta plataforma para tener todo allí. Mira, esto es muy positivo. Yo quiero decirles que Builderol ha apostado por el mercado mundial, pero en especial por América Latina. ¿Por qué? Rápidamente les digo, en Estados Unidos el plan premium, el que cuenta con todas las herramientas, más de 40 herramientas, tiene un valor de 87 dólares con 90 el mes. Pero ojo, este no es el valor que está para América Latina. Te voy a mostrar ya rápidamente para Colombia en cuánto está y eso más o menos en cuánto representa en este momento. Si tú revisas y vas y chequeas con los enlaces que tenemos debajo de este video, si estás en Colombia en este momento, ya hablo para los otros países, vas a encontrarte con un valor de 138,588 pesos al mes. Esto en pesos, en dólares, perdón, la representación de pesos colombianos a dólares es aproximadamente 30, 31 o 32 dólares. Si escuchaste bien, es menos del 50% de lo que se paga en el mercado americano, norteamericano. Bien, allá pagan 87, 90, acá pagan 32, 33 dólares. Jota, ¿y eso por qué? Porque Builderol le está apostando a sus clientes a que tengan la posibilidad de acceder de acuerdo a la conversión. No es lo mismo 87 dólares para personas en Norteamérica que 87 dólares para personas en Latinoamérica, en Colombia. Entonces, para quienes están en Colombia, estarían más o menos pagando eso con la plataforma completa. Y para ti que estás en otro país, México, Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, bien, revisa los enlaces que tenemos acá debajo, cuánto está en tu moneda, pero te va a garantizar que está mucho menos y adaptado precisamente al estilo de vida de cada país para que puedas acceder a ella y para que hagas negocios. Builderol, en este momento, es la plataforma más económica, más robusta y más fácil de usar del mercado. Puedes revisar todas las que existen en el mercado y te garantizamos que no vas a encontrar una mejor oferta completa. No es solamente por el precio. Estamos hablando de todo lo que esto incluye para hacer que las cosas sean diferentes. Así es. Y recuerda, es importante invertir en nuestros negocios. Y realmente lo que te estamos compartiendo lo hacemos partiendo de nuestra experiencia, de lo que hemos vivido y porque sabemos que realmente es una plataforma que nos ayuda en todo nuestro modelo de negocio y nos permite acelerar los resultados que estamos buscando. No te quedes en hacer las cosas manuales porque te vas a tardar muchísimo y tu competencia te va a comer vivo. Recuerda, si aún no has escuchado esta frase de Albert Einstein, locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar que los resultados sean diferentes. Así que es momento de que tomes acción. Revisa los enlaces que aparecen justo debajo de este video. Y si tienes alguna duda todavía, pues ahí también vas a encontrar nuestro enlace para que nos contactes a través de WhatsApp. Esos enlaces te van a llevar a esta página como tal. Bien, recuerda, vas a adquirir Builderall con todo lo que te estamos entregando acá. ¿Sí? Más de 1.200 sistemas listos y vas a pagar únicamente la inscripción. ¿Qué es lo que tienes que tener en cuenta cuando vayas a hacer este ejercicio del pago? Simplemente, cuando vayas a pagar, primero, esté en el valor de tu moneda y segundo, que te aparezca que está referenciado por Bane y Jota. O sea, ¿qué haces parte? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a validar eso para poderte entregar lo que te estamos prometiendo acá. Si tienes dudas... ¿Tienes para mostrarlo, Jota? Vamos a mostrarlo. Permíteme, aquí voy a cerrar esta ventana y te muestro cómo está ese... Para que no les vaya a quedar dudas al momento de ingresar a Builderall, cómo deben revisar o qué debe salir para que aseguren también los beneficios que tenemos aquí en Reto Vende24 y que los tenemos disponibles para ustedes sin costo adicional. Bueno, voy a compartir esta pestaña. A ver. Mira. Ahí está. Esta es la pantalla que les estoy diciendo. Entonces, ¿qué tienen que tener en cuenta? Pues nada, básicamente, primero que está en su moneda local. Acá, esto aparece en pesos colombianos. Esto son aproximadamente 30 dólares para que se hagan la idea. No son los 87. Y segundo, que sea este ejercicio donde diga BANIJ más clientes labs. Con eso, les podemos entregar el recurso. Bien. Recuerda, esto es para clientes nuevos, personas que no tienen cuenta, que todavía no han utilizado ningún correo para crear una cuenta en Builderall. Entonces, te recomendamos muchísimo tener en cuenta estos detalles y de esa manera, pues vas a poder acceder absolutamente a todo y que inicies. O sea, que tomes ya la delantera de tu competencia y hagas que las cosas pasen. Si tienes dudas, si tienes preguntas, debajo también dejamos el enlace para WhatsApp. Si tienes antes de que vayas a comprarte en alguna inquietud, Jota, ¿será que así es que hay que comprar? Con esto no hay... Nos escribes. Estamos muy atentos de cada una de sus inquietudes. Así es. Los esperamos y ahora nuestra pregunta para ustedes después de esta información es, ¿ustedes creen después de lo que vieron que Builderall vale la pena en este momento? La decisión está en sus manos. Les queda a su lado. Seguimos hablando. Bendiciones. Chao, chao. Gracias.